Uno de los accesorios en tu vehículo que debe ser reemplazado de manera regular son las plumas limpia parabrisas. Como su nombre lo dice, son las encargadas de limpiar el cristal parabrisas en situaciones de climas extremos y húmedos. Son un factor importante de seguridad para conducir en estas condiciones, ya que gracias a un buen funcionamiento te permitirán ver el camino. Hoy te diremos cómo cambiar tus plumas limpia parabrisas. Hazlo en casa con refaccionar y a pinza. Lo primero es conocer la medida de las plumas que tu auto requiere. En muchas ocasiones serán de diferente tamaño. Las plumas se miden en pulgadas. Para conocer las medidas de las tuyas puedes hacerlo consultando en manual. Medirlas o bien utilizar tus plumas viejas como muestra una vez que las retires. Después tendrás que retirar tus plumas viejas. Aunque los seguros de instalación y los brazos limpia parabrisas puedan variar, el principio para realizar esta tarea es el mismo. Levanta el brazo limpia parabrisas cuidadosamente para no dañarlo y no golpear tu cristal. Localiza el seguro del clip sujetador en tu pluma. Presiónalo y retira la pluma. Una vez que retires la pluma, descansa el brazo limpia parabrisas sobre una toalla en el cristal. Con esto evitarás dañar tu cristal. Para instalar tus plumas nuevas, identifica qué tipo de clip adaptador es el indicado para tu automóvil. Colócalo en tu pluma. Cerciórate de que quede bien asegurado escuchando un clic. En ocasiones el clip adaptador indicado para tu auto podría estar instalado en la pluma. Con la pluma preparada levanta el brazo limpia parabrisas de tu auto y coloca la pluma con el clip adaptador en el brazo limpia parabrisas. Asegúrate de colocar correctamente el clip adaptador en el brazo y asegurarlo. Para ello tendrás que ejercer un poco de presión hasta escuchar el clip. Retira el protector de la goma y listo. Repite el mismo proceso de instalación para la segunda pluma o la tercera si tu auto cuenta con ella. Con tus plumas limpia parabrisas nuevas y en buen estado estás listo para conducir más seguro en climas extremos. En tu refaccionaria pinza más cercana encuentra lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Suscríbete a nuestro canal Refapinza y conoce nuestro contenido. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Gracias!